BASKET DUGE Si lo miras en profundidad es claramente un diseño tradicional de juego de rol donde los personajes son tus armas probablemente y donde las cartas son las pócimas incluso al final de partido hay un chess ball que es el loot de los juegos tradicionales. BASKET DUGE Al final el coste que te puede suponer llegar a cada usuario sea mucho menor hasta tal punto que puedes hacer que a muchos usuarios les llegue gratis y son un pequeño porcentaje sean los que hagan que recuperes digamos el coste de producción o el coste de creación que es el coste digamos que siempre va a existir pero cada vez la distribución y la capacidad que los usuarios puedan jugar de una forma más barata ha llegado hasta tal punto que creemos que pueden jugar gratis. BASKET DUGE 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video